Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Tiani Daza, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Tiani por estar en este programa. Gracias a ti Mariano por la oportunidad que me das para contar mi historia y participar o encontrar también gente que ha tenido estas experiencias, para no sentirme tan sola ni tan extraña en este mundo, en este planeta, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a vos por ponerte en contacto, por escribirme este correo electrónico que tengo entre mis manos. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo he estado acostripada, bueno, muy acostripada y he ido al médico. Me han dado un medicamento para no controlar la gripa. Me he tomado este medicamento y pues la verdad, bueno, eso lo hice en las horas de la mañana. Y me sentí muy cansada, muy cansada y pues decidí acostarme un rato para dormir. El caso es que pues yo creo que pasé derecho, no me despertaba y bueno, yo tenía el teléfono cerca de mi cama y allí alguien ha llamado, un amigo ha llamado y pues un poco como distante, de lejos escuché yo la llamada y creo que no sé, con mi mano logré el teléfono. Y traté de hablar, pero yo no podía hablar, metía sonidos extraños y no sé, de ahí no sé más. Entonces, me fui, me fui, la verdad, me fui. Un tiempo, a ver, no sé cuántos días pasaron, cuántas horas realmente. Yo sentí como haber sido expulsada de este planeta y desde arriba podía ver yo abajo a la Tierra. Quiero hacer un repaso de vuelta por todo lo que me escribiste en el correo. Bueno, viajaste por planetas, en el correo pusiste estuve en la Luna y en Marte. Sí. ¿Qué es lo que te hizo pensar que eran la Luna y Marte esos planetas? Bueno, la Luna es un planeta prácticamente de color blanco y bueno, allí no tienes fuerza gravitacional, tú estás prácticamente flotando. Y se asemeja a lo que es el hielo. No hay habitantes en la Luna, porque pues la Luna es un satélite de la Tierra. Y vos cuando estabas ahí, en ese momento, vos tenías la certeza de que era la Luna? Sí, yo tenía la certeza de que era la Luna porque nunca antes había experimentado ni había estado en un lugar similar. Y no había nada. No había nada más que cubos como de hielo, parecían. Muy, muy, muy afilados, muy cuadraditos. Bueno, en cuanto a Marte, he tenido muchos sueños reveladores. Antes de venir para Berlín, por ejemplo, soñé, bueno, en consecuencia, en tres días así consecutivos, interpretados en un eclipse y viendo realmente las personas en el sueño, viendo los lugares, viendo los autos, los colores vivos. Y prácticamente el accidente que yo tuve, de haber muerto, lo experimenté también en el sueño. Lo pude ver. Y vos, ¿cómo te sentías mientras estabas en la Luna o en Marte? ¿Te sentías bien? Pues, no, no, yo sentía felicidad porque pues es un sentimiento que prácticamente no se puede describir. Es tan lleno de amor, tan libre, tan completo, tan perfecto, pues tú no tienes hambre, no tienes frío, no te falta nada. Es la esencia del ser humano. ¿Y vos en algún momento pensaste, esto es un sueño, esto no puede ser real? No, lo pensé porque era realmente real lo que estaba experimentando, no lo dudé en ningún momento. No. ¿Y te mirabas así, las manos, el cuerpo, cómo era? No tenía cuerpo, yo simplemente era energía. Energía, energía, yo estaba ahí y yo entendí que no estaba en materia, sino en energía. Mi esencia era la que estaba ahí. Mi cuerpo lo había dejado en la tierra, conectado con esas cámaras de respiración. ¿Qué pensabas sobre tu cuerpo? O sea, cuando lo viste desde fuera, ¿qué pensaste de tu cuerpo? Pues pensé que, bueno, realmente no somos el cuerpo, es simplemente un estado en el que nosotros venimos a tomar conciencia de lo que somos. Realmente lo veía, pero no le daba el valor que nosotros le damos cuando estamos aquí en el planeta, aquí en la tierra. Porque realmente es solamente un paso nuestro, es como un viaje un poco corto ni muy largo, y en el cual se nos presta este vestido, el que abandonamos para seguir nuestro camino. Y en todo este viaje interplanetario, ¿siempre estabas sola? ¿En algún momento no te preguntaste, no hay alguien acá o...? Bueno, inicialmente estuve sola, sí. Después se me dio a conocer esto de la esencia, me vi yo y me conocí como esencia en esa burbuja transparente, en el cual yo trataba de verme, pero no me veía. Yo solo sentía que soy energía dentro de esa burbuja, como un respiro. Y después de eso ya he vuelto, he retornado, como haber estado nuevamente en la tierra, y he querido ir prácticamente a mi casa, pero no me ha sido permitido. Después de eso me he sido llamada a ese puente. Pero he estado en Marte, en Marte también estuve, es un planeta rojo. En verdad es tan caliente que yo no pude haber entrado en el mismo planeta y haberlo tocado con mis pies. No, yo estuve mirándolo desde un punto alto. Y lo conozco porque, bueno, he tenido sueños consecutivos y en este lugar yo tengo un amigo. Y este amigo es un amigo gigante, es un amigo que es rojo, es un amigo que tiene cabellos muy largos y rojos, y tiene muchas trenzas, y yo no soy tan grande como él. Yo puedo montar en su cuerpo, encima de su espalda, y yo me puedo agarrar de sus cabellos, y él vuela conmigo, y me muestra el planeta, y me enseña que es un planeta que se llama Marte. Y él es un personaje que vive en ese planeta. O sea que tu amigo de Marte no es de aspecto humanoide como nosotros, tiene otro cuerpo. Parece humano, pero su color es rojo, y su cabello es rojo. Y su cara, su aspecto es como... Como humano, como humano. Como me decís, pelo rojo, yo pienso como en un vikingo. Sí, por ahí así, pero sus oídos son alargados hacia arriba. Y su rostro y su figura es humana, sí, pero él es muy grande. Es tres veces el tamaño de nosotros. Puede volar. ¿Y así son los habitantes de Marte? ¿Son más o menos de ese tipo? Pues eso entendí yo. Muy curioso. Curioso. ¿Qué más viste de Marte mientras volaban? La verdad, nada más la superficie. Y era muy feliz porque sabía que tenía un amigo. Y pues sé que ese amigo yo lo visito de vez en cuando en sueños. Muchas veces programo y puedo hacerlo, ¿no? Me puedo desear que visite al amigo. O tengo otros bosques, tengo otros lugares en los que yo, cuando me propongo, a través del sueño puedo llegar allí. Pero hay también sueños reveladores y esos sueños se han intensificado a medida que yo he avanzado en edad. Ahora vamos a ir con eso, con los sueños reveladores. Antes de eso, ¿en Marte viste ciudades? La verdad, no. No, solamente una superficie montañosa, más nada. Porque es un planeta al cual no se puede entrar por su atmósfera. Esa atmósfera es muy agresiva. Por lo menos para energías como la mía. Y el personaje que me muestra el planeta vuela por encima nada más. ¿En algún lugar me imagino que vivirá? ¿Alguna casa, algún pueblo? No sé más. La verdad, no sé más acerca de esto. Hasta ahí he llegado. Bueno. Cuando decís que te mostraron la esencia. ¿Quién te mostró la esencia y qué es la esencia? Bueno, la verdad es que yo siempre he creído que hay una perfección en el universo, en nuestra creación. Y pues siempre he pensado que esa perfección se manifiesta en una felicidad total. A mí me ha tocado sufrir bastante a través de mi vida desde mi niñez. Porque en la familia donde nací la verdad no ha sido muy comprendida. Y no he sido muy comprendida porque soy un poco diferente a ellos. Y también en los lugares y los amigos y la travesía que he hecho me he sentido siempre muy distinta, muy extraña a la mayoría de la gente. Porque pues yo puedo ver algunas cosas, a veces atravesar a las personas, puedo mirar su futuro, puedo ver un poco más. Y bueno, esto me hace diferente y la forma como yo me dirijo a las personas, como yo me expreso, como yo actúo también es un poco extraño. Es interesante. Sí, entonces, a ver, yo pienso que, yo tuve una experiencia un poco curiosa cuando tenía, a ver, como 11 años. Después de haber estado en el sur de Colombia visitando a una tía, viví con ella como 12 años, como 12 meses. Entonces, al final tuve que retornar a Bogotá porque tenía que estudiar y con ella no era posible ir a la escuela y esto, en el lugar donde ella se habitaba. Cuando estábamos por el camino, yo tuve una experiencia un poco muy extraña porque era como si yo me hubiese quedado allá en energía o en espíritu, no sé. Y mi cuerpo se retorna a Bogotá, ¿sí? Y pues la verdad que yo veía que yo flotaba por encima como medio metro o un metro del piso y no entendía por qué yo me tocaba y no me podía sentir. Y pues yo tomaba agua como para mitigar esa sensación, ¿no? Y era muy extraña, ¿verdad, la sensación? Claro. A raíz de estas experiencias, bueno, después de esto ya hemos llegado a Bogotá y en Bogotá ya me he vuelto a sentir después de un tiempo normal, como si hubiese encajado, como si hubiese llegado. Pero pues no había nadie que me contestara este tipo de preguntas, ¿por qué me ha pasado esto? Son cosas muy extrañas. Después de esto, he tenido un tipo de experiencia más raro todavía. Recuerdo una noche haberme ido a la cama muy temprano y haber experimentado una especie como el pálpito y mi corazón palpitaba y palpitaba y tenía mucho miedo y no entendía qué pasaba. Y son, a ver, no son personas las que se me han presentado, pero siempre son como voces y pálpitos. O sea, yo puedo ver. Son películas que cruzan en mi mente. ¿Cómo explicártelo? Bueno, solo puedo aclarártelo así y yo lo puedo saber a través del pálpito. Este pálpito me avisaba que mi tiempo aquí en la Tierra ya se iba a acabar, que pronto, dentro de unos días o semanas, yo iba a morir, yo iba a ir de aquí. Pero yo no entendía por qué, ¿qué había hecho yo? Yo quería entender eso. Y pues, ¿por qué uno llega, un niño tan joven, a este planeta y vive ese corto tiempo y el mundo es tan bello? Y el planeta es tan bonito y el humano también, en cierta forma, ¿no? Contiene tanta sabiduría, tanta perfección. Y pues, yo no quería irme y tenía, la verdad, miedo porque no conocía qué pasaba al otro lado o lo había olvidado, tal vez. Empezó a suceder así cada día, cada noche. Y esa sensación se fue aumentando y el miedo me fue atrapando y no tenía con quién hablar. Y pues, yo miraba a mi madre muchas veces y quería contarle, pero sabía que ella no me iba a entender. Y pues, cuando comentaba con mis hermanas, tengo tres hermanas, bueno, la mayor siempre me decía, déjate de pendejadas, ¿no? Esas cosas no existen, tú siempre con tus sensaciones extrañas. Bueno, me di en obligación de vivir esto prácticamente sola. Después de pasar semanas, ya prácticamente entré en dos meses, dos, tres meses, empecé a visionar. Empecé a visionar prácticamente tiempo, una semana adelante, lo que venía. Y pues, eso me tenía muy asustada porque yo no entendía cómo y con quién iba a hablar yo de estas cosas, ¿sí? ¿Quién me iba a aclarar? Recordé también que cuando estaba un poco más jovencita, como a los siete, ocho años, tuve una visión y realmente siempre fui creyente de creer que existe un Dios, una persona que lo ha hecho todo y que es posible que se presente como un ser humano para acercarse a ti y hablar contigo y mostrarte, y darte confianza y acompañarte, ¿no? En tu travesía. Bueno, a esa edad he visto, bajando por una escalera, mirando así por una ventana de casa por detrás, al otro lado, he visto un hombre, así como mencionan al Jesús, no sé, con su cabello dorado, su cabello largo, su tez muy clarita, muy lleno de amor, muy resplandeciente y con sus manos levantándolas así, teniendo una túnica, y de sus manos irradió a luz. Yo me he agarrado y me he siempre aprisionado de estas visiones y sé que estoy acompañada, no estoy sola, y pues yo hablo con esta persona, ¿no? Y de niña me tocó hablar con esta persona, me tocó preguntar qué pasa con esto, ¿por qué siento aquí? ¿por qué me voy? ¿por qué no me voy? ¿por qué veo? ¿por qué no veo? Esta persona siempre me hablaba a mí a través de los libros, a través de otras personas, a través de señales, de pálpitos, sueños y las visiones. Y siempre es una voz que tú escuchas. No sé cómo aclarártelo más, pero así lo viví yo. Muy interesante. Ya, a raíz de todas estas cosas, pues, siempre estuve, o sea, para mí eso que sucedió de haber podido morir y salir de mi cuerpo y experimentar qué pasa al otro lado, qué sucede después de la muerte, era la mayor pregunta y el mayor miedo que yo tenía. Porque a mí se me ofreció, a la edad de los 12, 13 años, irme. Ya se me cumplió mi tiempo. Pero yo tenía ese miedo, yo tenía ese pánico, porque no conozco al otro lado y no sé qué me espera y no quiero. Y en ese tiempo, después de vivir eso tan extraño y de tener esas visiones así tan seguidas, me arrodillé, me arrodillé y pedí al Dios que me ha conocido y pedí, pedí, clamé, quedarme aquí, no irme, porque me parecía muy lindo este planeta, me parecía muy valiosa la vida que tenía en el momento. Y clamé, y clamé, y de repente se fue esa sensación así. Cumplí los 13 años y yo no tenía más esa sensación y yo fui feliz. Yo fui una niña feliz y muy sincera, muy lo que soy. Vivía cada segundo, vivía cada momento, amaba a mi mamá, a mi padre, a mi madre, a mis hermanas. Todo lo que se lo presentaba era valioso para mí. Y así estuve en la escuela, crecí, hasta que pasó lo que pasó. Y cuando decís que tenés visiones, háblanos un poco de qué visiones has tenido. Bueno, por ejemplo, a los 17 años, sí, tuve un accidente de motocicleta con mi amigo. Estaba muy normal, de repente empiezo a sentir miedo. Y siento miedo y no entiendo por qué, es una sensación muy extraña. Bueno, no se aleja, se queda, se queda, se queda. Me pregunto qué pasa, por qué, ¿no? Seguido de esto empieza una película, pa. Y veo como en una motocicleta por la carretera hay un accidente. Yo vuelo por los aires y caigo a la carretera y estoy tapada con un mantel blanco. Pues esas imaginaciones no las quiere tener nadie porque son terribles, son aterradoras, ¿no? No, o sea, no me puedo imaginar yo que yo me las he querido imaginar todo el día, de repente, pa, pa. Y me entiendo por qué, bueno, llena de miedo ya pienso, ok, yo me quería encontrar con este amigo y él se fue adelante. Bueno, yo me fui en un transporte, nos tomamos una copita de vino, estuvimos charlando, 17 años. Me dice, bueno, ahora te llevo a casa, de regreso, eran como las 8 de la noche, ya estaba un poco oscuro. Pero nosotros teníamos luz en su motocicleta. En ese momento ya se me fue el miedo. Yo no estaba alcoholizada, absolutamente nada. Tomé muy poquito vino en realidad porque me estaba acostumbrada. Le acompañé y él realmente tomó muy poquito también. Arrancamos, 60 kilómetros, no muy rápido realmente, ¿no? Lo que uno puede, no normal, ¿no? En la carretera en Colombia, de repente había un, así, al cruce de una pradera, sale un perro de la nada. Se atraviesa su motocicleta y entonces da la vuelta y yo vuelo por encima de él en los aires y caigo a la carretera exactamente como yo lo había visto. Ese tipo de visiones tengo yo. A mí no me pasó nada. O sea, yo estoy como protegida siempre. Ni un rasguño, dos rasguñitos en estos dos dedos. A él se le rompieron las rodillas. La motocicleta quedó desparatada en la parte de adelante. Y pues, bueno, el perro salió de la nada. ¿Qué otras visiones? ¿Tuviste algún tipo de visión, digamos, no tan personal, sino más a nivel humano? Ya, por ejemplo, aquí en Berlín. Tengo un amigo y este amigo tiene un hermano. Bueno, yo al hermano no le conozco muy bien, ¿no? Nos reunimos, hemos compartido y esto, bueno, más o menos. De repente le digo a su hermano, a mi amigo que es su hermano, ¿no? Le digo, mira, qué pena que te voy a decir esto, ¿sí? Pero tu hermano va a conocer una mujer que la tiene prácticamente enfrente suyo. Pero pues él tiene que tener cuidado porque esta es la peor mujer que él ha conocido, ¿sí? Ella no está muy bien y esta mujer le va a dar un hijo. Y este hijo va a nacer con problemas. Sí, qué cosa. Yo no sé por qué dije eso, impulsada. Sí, la verdad, como si hubiese sido nada más un canal. Y luego yo misma me atiré y dije, ay, Dios mío, ¿qué acabo de decir? Sí, perdona que me meta en tu vida. Nada más. Pero pues al día de hoy él ha agarrado bastante miedo conmigo y de preguntar cosas porque realmente lo que yo le dije le salió. Cosas como esas. Bueno, te cuento otra cosa. Estuve en Putumayo, en la selva colombiana, hace como dos años. A tres años casi ya va a ser. Antes de la catástrofe que ocurrió en Putumayo, en Mocoa. ¿Escuchaste algo acerca de eso? Bueno, yo estuve allí y estuve buscando un chamán. El chamán yo lo encontré y estuvimos viviendo tres meses ahí, tomando medicina, aprendiendo de la selva, aprendiendo de las plantas, aprendiendo de él. Empezó a llover, empezó a llover y a llover y a llover y llovió un mes completo y no paraba. Y de repente yo siento, ¿no? Y soñé, soñé y sentí. Bueno, ya no nos podemos quedar aquí. Es tiempo de partir. Y yo busqué la forma de salir y salimos de allí. Bueno, hay dos carreteras y las dos son un poco peligrosas, ¿no? Y con esta lluvia pues estaba todavía más complicada. El caso es que ya yo salí y llegamos aquí a Berlín. Dos semanas o tres semanas después vino el terremoto en Putumayo. Si yo tengo la sensación, no me avisa nada y no sé nada, que viene algo, pues me quedo en Putumayo y tal vez no estaría aquí. Pero pues igual yo no le tengo miedo a la muerte. O sea, ese cambio es fantástico, en verdad. Es la oportunidad para otra dimensión. Si se está preparado para eso, naturalmente, ¿no? Si se ha aprendido aquí, pues a ser humano. Después en el correo también decís en un momento, supe que vendrían estos tiempos. Y aquí estoy para entregar el mensaje. Exactamente. ¿A qué te referías con supe que vendrían estos tiempos? Pues la humanidad se mueve un poquito, pues, digamos que para su propia destrucción. Así como nosotros vivimos y como el sistema funciona y la industria está acabando con todo prácticamente. No es fácil de no verlo. O yo por lo menos tuve la visión. Yo pude mirar y pueda mirarlo. Y pues sí, yo sé que venían estos tiempos y vienen estos tiempos y vienen más tiempos. No faltan muchos años para que la madre tierra se defienda. Para que a través de... Perdón, ¿no faltan o faltan? No faltan muchos tiempos. Faltan dos años. Y tal vez menos tiempo. Para que se empiece a mover la madre tierra y se empiece a defender porque, pues... Si no se va a morir también, igual con nosotros la vamos a acabar. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque dentro del fenómeno de las personas que afirman haber tenido experiencias espirituales, paranormales, incluidas las visiones del futuro, las premoniciones, o los que afirman haber recibido información de seres extraterrestres, dimensionales, desencarnados, etcétera, casi todos, por no decir todos, coinciden en que va a haber un tiempo bien o de catástrofe de depuración, de limpieza, de transformación, llamémoslo como cada uno como quiera, pero todos coinciden en eso. O sea, y a mí no me deja de llamar la atención eso, porque vos también venís a reafirmar esa hipótesis. Pero para que quede claro, ¿de dónde proviene eso que vos crees que va a pasar? ¿Proviene de tu ser? ¿De una visión? ¿Lo viste? ¿Cómo fue? Bueno, pues mira, todo ha sido un proceso a través de los años, pero se ha intensivado. Y los sueños ahora, mis noches ya no son más normales, ya no son más sueños cotidianos en los que se trabaja información del día, sino son mensajes constantes. Preparando, preparando las personas que tienen que dar testimonio, preparando el grupo que tiene que avisar tal vez antes de que pase la catástrofe. Pero las cosas que suceden y que se ven como premonición no se pueden detener. Se puede cambiar el comportamiento a tiempo. Pero dime cómo tú puedes hablar a tantas personas. ¿Cómo podemos cambiar la conciencia de tantas personas si no sucede algo, a través de algo? Hay que sacudir el espíritu en algún momento. Hay que sacudirlo para que pueda entender qué pasa, quién es, para dónde va. Pero si no despierta, si sigue ciego, se va a ir con esto y nos va a llevar. Pero no a todos, porque no todos estamos ciegos. Hay mucha gente, mucha energía que está consciente. Yo me siento consciente. Existe un lugar oscuro, muy oscuro, y es la tristeza, y es la quietud, la paralización. Y es ese estado en el que se va a lograr la persona que no despierta, simplemente, y en el que se va a quedar. Y se va a quedar, y es un estado de sufrimiento, es un estado de dolor, es un estado de opresión. Y es posible salir de ese estado, seguramente, pero en el momento en que uno mismo lo decide, cuando tú te cansas, cuando tú no quieres más ese estado, entonces luchas y pides ver la luz, tal vez. Y pues el que conoce la luz, el que conoce la palabra amor y el sentido del amor, total, incondicional, que es el que nos sostiene en nuestra existencia, pues esa persona va a formar parte del nuevo mundo, porque tiene su conciencia abierta, porque aprendió a ver, porque conoce, porque, a ver, pudo ver. Entonces, hay mucha gente preocupada siempre porque hay multimillonarios en el planeta que quieren llevar una agenda que a mucha gente no le gusta. Entonces, nada de eso va a suceder en realidad, porque yo entiendo que entonces la Tierra va a barrer con todo. Bueno, pues mira, es, a ver, si seguimos envenenando las aguas, si seguimos comportándonos de esta manera, no tan, es una idea en verdad. Sabemos que la industria está acabando con el planeta y sabemos que nuestra madre Tierra es la fuente energética que nos sostiene. La naturaleza la necesitamos, ella nos alimenta. Cuando ya se haya erosionado la Tierra, cuando no se pueda sustraer alimento, es tan lógico que vamos a morir de hambre. ¿De dónde se van a sacar tabletas? Como las que quiere ofrecernos, pues, la industria de la medicina. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber alimento, ya no va a haber, las aguas se van a volver muy ácidas. Claro, pero... La semilla ya no va a encontrar su tierra. Perdón que te interrumpa, Tiani. A ver. Pero, ok, lo que estás diciendo, eso sucedería si nosotros seguimos muchos años más expoliando la Tierra, etc. Pero vos decís que no va a pasar eso, o sea, porque antes la Tierra va a reaccionar, ¿o no? Bueno, sí, la Tierra va a reaccionar porque es una mujer, es un planeta vivo, y no va a querer tampoco morirse, ¿no? No va a permitir que nosotros acabemos con ella, digo yo. ¿Y por qué está permitiendo? ¿Por qué lo está permitiendo hasta ahora? Tal vez porque nos ama. Por amor. Pero todo tiene sus límites, todo tiene sus fronteras. No hay amor que perezca. Yo creo que el mal se arrodilla ante el amor. ¿Y es una decisión exclusivamente de la Tierra o viene inducida desde otro lugar? Pues claro que viene inducida. Bueno, mira, sí, es una decisión de la Tierra porque la Tierra es un elemento viviente, ¿cierto? Pero la decisión de la conciencia y la energía y el conocimiento viene de afuera. Claro que sí. ¿Y vos cómo te estás preparando? Porque dijiste recién que vos crees que en dos años la Tierra va a reaccionar. ¿Cómo lo estás viviendo y cómo te estás preparando? Bueno, a nivel espiritual, con mi comportamiento. Procuro ser muy consciente, procuro estar en el presente y ser sincera consigo misma, ser sincera con el exterior, con las personas que te cotidianamente encuentras. Entonces, esto que estoy haciendo contigo es una forma también de dar a conocer lo que conozco yo, mis visiones, lo que yo he recibido. Me están preparando a través de los sueños, me están dando mucho conocimiento, mucha energía para transmitirle a las personas que están abiertas para esto. Yo practico el yoga, aprendí a manejar la energía kundalini también. Con esto me sostengo porque son tiempos tan difíciles y son tan oscuros y tan opresivos que te absorben la energía de alguna manera. Y hay momentos en los que realmente estás agotado, estás cansado y hay que siempre renovar, renovar. También parte de la alimentación es importante, saber que te comes, ¿no? De mantener un pensamiento también positivo, un pensamiento bonito, un pensamiento libre, sin odio, sin rencor, sin destructivo, no destructivo, constructivo. Y pues me vivo a través del arte. El arte es multi, 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 multi. Todo es arte, hasta respirar es arte. A través de la música, a través de la pintura, a través de la madera, qué sé yo, o sea, también planto plantas, tengo mis sábilas, tengo mis hierbitas con las que se prepara la comida. Y mucho también se habla, hay personas, o sea, dentro del fenómeno de los que consideran que va a pasar lo que estamos hablando, hay personas que en base a sus propias experiencias recomiendan moverse a ciertos lugares geográficos, montañas, principalmente zonas rurales y montañas. Sí, 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 así es. ¿Vos consideras que eso es...? Tienes razón. Bueno, por el momento está un poco así tranquilo, esto como en movimiento de preparación, en verdad, a nivel energético. Pero yo tengo la fuerte inclinación de retornar a Sudamérica y buscar las partes altas. Así es, las montañas. Porque sé que en el momento en que la madre tierra se revuelque y cambie todo, porque el hilo de energía prácticamente está un poco desquebrajado, cortado, y van a venir maremotos, van a venir temblores. Y no van a ser temblores que se van a quedar un corto tiempo, sino que van a persistir, y van a persistir. Y muchos lugares van a quedar bajo agua. No van a existir más. Y pues creo que Alemania es uno de esos lugares que va a quedar bajo agua. Sé que las únicas partes que tal vez puede que perduren son la parte de Bayer, las partes de las montañas, que las montañas... Cerca a la Suiza prácticamente. Los Alpes, por ahí. Con la frontera de los Alpes, exactamente. Estamos hablando de Europa porque Tiani vive en Alemania. Y... no, es increíble, la verdad. Yo estoy sorprendido que realmente consideres que va a suceder esto en dos años. Que estamos en dos mil veintidós, los años serían dos mil veinticuatro. Al veinticinco. Y el dos mil veinticinco es... bueno, he realizado algún programa en el canal señalando esa fecha en el dos mil veinticinco astrológicamente. Parece que también tiene muchas, digamos, cosas especiales, ¿no? Constelaciones, hay bastante movimiento, sí, de los planetas, así es. Pero, ¿qué sería, digamos, como una especie de inicio o sería el plato principal dos mil veinticinco? No, el inicio ya empezó, en verdad estamos por el camino. Sería ya como la conclusión de un cambio para una nueva era. Una nueva era en la que el planeta se renueva, despacio a despacio, y los habitantes que quedan en ella para vivir, tal vez. Bueno, pero si ya empezó, la Tierra, desde mi punto de vista, tendría que, o sea, realizar un esfuerzo mucho mayor, porque si ya lo estamos transitando, con lo que está haciendo hasta ahora no va a sacarse de encima la industria ni nada, o sea, tiene que ser mucho más contundente. Ya, así como viene el clima, se va a poner peor, porque pues la industria no va a parar, ni va a parar todo lo que está funcionando hasta el momento, ese consumismo. Y aunque se logre, tiene que hacerse de una forma intensiva para que funcione, viene más, viene más, viene maremotos, viene mucha agua, vienen muchos temblores, y tiene que venir porque tiene que haber un cambio, porque esto no puede ser eterna esta situación, esto que está sucediendo aquí. Y digamos, ¿cuál es tu mayor certeza de que eso va a suceder? Yo solo te lo puedo decir como visión, como pálpito, como mensaje que he recibido yo en la noche, en mis sueños. Pero en los sueños, ¿vos ves terremotos o viene un ser y te dice va a pasar esto? Bueno, no, he visto, he visto como en un ritual de medicina, he visto como estaba todo muy tranquilo y muy normal y de repente todo se ha transformado en una masa que gira y gira y gira y gira y gira y gira como si fuese una galaxia. Pero todo se pone gris y no queda ni una casita en pie. Eso es todo lo que te puedo decir. ¿Qué es lo que te gustaría transmitirle, comunicarle a la gente en este preciso momento en donde tantas personas te van a estar escuchando? Pues la verdad que aquí vinimos y tenemos la oportunidad de despertar conciencia y valorar nuestro templo que es este cuerpo. A nuestra mente, que es donde se guarda toda la información y nuestro corazón, que es en donde habita el amor. Amar a nuestro planeta y valorar todo lo que habita en él. Y fusionarnos con nuestro cosmos y con lo que es nuestra naturaleza para encontrar la esencia, la esencia que es la felicidad. Esa es, eso somos nosotros. Y si nos vamos o nos quedamos, ese es el sentido de haber venido aquí a ser un ser humano. No podemos atravesar, a ver, fronteras si no sabemos para dónde, si no sabemos quiénes somos. Tenemos que aprender a saber quiénes somos. Si no, no hay un paso más adelante. Estamos ahí. Pues Tiani, la verdad que yo te quiero agradecer por esta entrevista. ¿Querés agregar algo más a todo lo que has mencionado hasta ahora? ¿Algo que te haya faltado por contar de las experiencias que vos consideres que sea bueno mencionarlo? Pues, no, creo que ya es suficiente. Creo que hasta ahí queda. Perfecto. Yo me agradezco por haber escuchado, por haberme dado la oportunidad y pues no me siento sola. Ahora sé que hay gente, mucha más gente como yo que visiona, que experimenta y conoce, que conecta y es consciente. Así es. Me gustaría saber si tenés formas de contacto para que las personas se pongan en contacto contigo o tenés redes sociales para que te sigan. Bueno, hasta el momento no tengo así en una red social, pero la email, la email que tú tienes podría seguirla pasando. El correo electrónico, muy bien. El correo electrónico, exactamente. Lo voy a dejar en la descripción del video, que es la sección que está debajo del video. Hay que apretar una flechita en el teléfono, se desplaza un menú. Creo que hay que apretar leer más y se desplaza completamente. Lo digo porque hay gente que no encuentra a veces los datos, pero siempre están en la descripción. La verdad que Tiani ha sido un placer, de verdad, conocerte. Se ve que sos una persona muy especial. Me gusta hablar con personas especiales. Y nada, darte las gracias de corazón porque te hayas abierto a contar tu historia, tu testimonio, tus experiencias personales. Así que, por todo eso, muchísimas gracias y te mando un abrazo muy grande desde acá, desde Tenerife. Igualmente. A ti y a todos. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.